Muy feliz, muy contento por este resultado, siempre una medalla y una medalla de oro se siente muy bien por el trabajo que he venido haciendo a lo largo de todos estos años de mi carrera en los clavados, pues me voy satisfecho el día de hoy con esta medalla, poco ahí el primer clavado no me salió como hubiera querido, fui remontando, al final cumplo con el objetivo que es mi vida, llevarme la medalla de oro y pues muy contento, esperemos que sí, nos ha ido muy bien también a lo largo de esta temporada, entonces creo, confío en que Jair y yo estemos tranquilos ya con este buen resultado y podamos ser buenos clavados y estar peleando la medalla.